Desde la Biblioteca Nacional del Perú, trabajamos incansablemente para acercar el libro y la lectura a más peruanas y peruanos. Por ello, la BNP pone a tu disposición el servicio de préstamo de libros a domicilio, con el que podrás acceder a miles de títulos de manera gratuita. Este préstamo puede ser por recojo o por delivery para distritos aledaños al cercado de Lima, como San Miguel, Pueblo Libre, Breña, RIMAC y otros. Revisa la lista completa en nuestra página web. Para solicitar este servicio, solo debes ingresar a servicios.bnp.gov.p Ubica el servicio y elige la sede más cercana a tu domicilio. Revisa la disponibilidad del catálogo y listo. Puedes pedir prestado hasta tres libros que deberás devolver en un plazo máximo de dos semanas. Te invitamos a formar parte de la comunidad BNP, haciendo uso de todos nuestros servicios. Y ya sabes, vamos a la biblioteca. Biblioteca Nacional del Perú. Más lectura y conocimiento para todos los peruanos.